Camargo, Alpo de Lloredo, Villas, Musa y Cabezón y Piénagos y Penagos y Cabo, Erdiga y Cayón Reotín también estaba, que en su valle se firmó todos los valles se unieron y así Cantabria nació por eso Reotín canta, le canta Cantabria entera por el que nació en nuestro valle, para el puño de mi tierra por eso Reotín canta, le canta Cantabria entera por el que nació en nuestro valle, para el puño de mi tierra Cantabria, mar y montaña, fértiles valles y brados sus gentes por defenderla, lucharon contra el romano eres fuente de riqueza, desde el mar a la montaña de tus montes y tus ríos, y hasta en tus propias entrañas por eso Reotín canta, le canta Cantabria entera por el que nació en nuestro valle, para el puño de mi tierra por eso Reotín canta, le canta Cantabria entera por el que nació en nuestro valle, para el puño de mi tierra y así Cantabria nació Hoy la historia se aparente en el amor de mañana para volver del pasado, del orgullo de una raza habitantes de esta tierra, a la que llaman Cantabria en nuestra piel actuada van sus ríos y montañas en nuestra voz orgullosa, siga el viento entre las rañas hoy celebramos su historia, con orgullo y esperanza orgullo por un pasado, esta hermosa tierra canta Señores y señoras de la tierra, y viajeros que hoy nos visitan lo primero que quiero es presentarme me llamo Juan Francisco de Quijano Castañeda y en el año del señor que corre, 1778 soy diputado del valle de Reotín en la junta de provincia que desde ahora se llamará Cantabria hoy, 28 de julio, es un día histórico porque hoy vamos a reunirnos en la Casa Consistorial de Puente San Miguel los diputados y representantes de la mayoría de los territorios en los que se dividen estas tierras un propósito nos guía después de haber estudiado las circunstancias y costumbres de los habitantes del país y a imitación del Principado de Asturias y de la provincia de Vizcaya deseamos unirnos por fin en cuerpo de provincia y me juntas, en esta casa reunidos estuvieron hombres de todos los mañes que confantían un sueño unir en próspero andar los habitantes de un pueblo y fomentar la virtud y nombrarse guioneros y licitar que en estos montes solo viven hombres buenos nunca ha sido ni será fácil someter a las gentes de esta tierra llamada Cantabria no le resultó fácil al romano avanzar por nuestras montañas y nuestros bosques ni consiguió el infiel vencernos en batallas como la de Cosgaya ni pararnos cuando echamos a andar desde Foramontis para repoblar Castilla es por eso que corre por nuestras venas la sangre pura de los que todavía hoy se llaman hidalgos y es por eso que jamás renunciaremos a defender nuestro honor y nuestra tierra porque si son de esta tierra, libres de hidalgos nacieron que ni fieles ni romanos esclavizarlos pudieron si, sin duda es un día especial un día para recordar con emoción a los pioneros que ahora hace 340 años decidieron rebelarse contra quienes abusando de su poder querían convertirlos en vasallos aquellos hombres y mujeres de las Asturias de Santillana que sabiéndose gentes de Betría se declararon orgullosos partidarios de la tierra y se levantaron con las armas y con las leyes contra los señores que pretendían acabar con sus derechos ¡Farquilario de la tierra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!